Hola, soy el Dr. César Lozano y te quiero dar la más cordial bienvenida al podcast Por el Placer de Vivir. Todos los días aquí encontrarás las mejores reflexiones, los mejores consejos, vivencias para que tengas una vida plena y llena de felicidad. No olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma, así recibirás notificaciones de nuevos episodios. Por el Placer de Vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. No te pierdas un programa ameno, divertido, constructivo por el placer de vivir todos los días a través de esta estación. ¿Te desgasta tu pareja? Te voy a decir las cinco cosas que más hacen que te veas amoladísimo al lado de él o de ella. Y ella, fresca. Y tú, acabado. Son cinco actitudes que tiene tu pareja que te están desgastando. El desgaste de la pareja. A ver, ¿no te has dado cuenta que te estás consumiendo? Y que estás consumiendo la vida del otro. Digo, si no la llevas bien, mejor sepárate, hombre. ¿Para qué andas con fregaderas? Pues sí, pero a veces la comodidad, el que dirán y tantas y tantas cosas. Y ahí estás pagando una factura que dura eternamente. Bueno, no eternamente, es hasta que te mueras, ¿verdad? Los celos. Pues al principio son bienvenidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos empezando, pero después caen bien gorditos. Y después ya es una falta de respeto. Eso desgasta mucho. Si tú eres la víctima de los celos de tu pareja. Pues digo, se siente menos. Obviamente. No se siente suficiente para ti. Eres mucha pieza. Pero se le aclara. A ver, a mí no me andes helando, para empezar. Porque me estás insinuando que yo ando de infiel y esas cosas a mí no me gustan. Se para en seco. Sigue y sigue y sigue y sigue. Y te desgasta. El miedo a la ruptura. ¿De veras vales tan poquito y te sientes tan poca cosa que sin ella o sin él no vas a ser nadie? Ay, por favor. Bueno, quiero decirte que es un temor que muchas mujeres y hombres tienen. ¿Y si me deja y si me cambia? ¿Y si no? Bueno, ¿y si te deja y te cambia? Pues que te vaya bien. O sea, ¿cómo te obligo? Ah, la convivencia. Pero la mala. O sea, nada más te estoy descalificando tus opiniones. Eso desgasta mucho. Nada más te ando confiscando qué es lo que haces. No son celos. Te estoy criticando todas tus decisiones. Si llega y comenta algo con mucha alegría, pues muy mal. Pues a mí no me gustó eso. Bueno, ¿y por qué fuiste sin mí? Bueno, ¿y por qué? A ver, ¿y quién te dijo a ti? Nomás descalificas. Hombre y mujer que descalifica a su pareja, pues lo desgasta. La impuntualidad ni se diga. Desgasta mucho, ¿eh? También en pareja. Oye, si ya quedamos de ir a tal lugar y era a las ocho y son las ocho, ya voy a estar libre. Oye, siempre. Oye, llega un momento en que te hartas. Yo mejor no te invito a ningún lado. No, si siempre salimos corriendo y llegamos tarde al cine. ¿Cuándo íbamos al cine? ¿Cuándo íbamos? Bueno, que espero que ya muy pronto volvamos. Ya están abiertos muchos cines, claro. Sí. Sí, sí están abiertos. O puedes reservar tu sala. Sí está yendo la gente, sí está yendo. ¿A tu sala para ti solo? Sí. ¿Cómo? Aquí la cosa es que no hay películas. ¿Pos cuáles? ¿Pos cuáles? Están todas guardaditas porque la gente no quiere sacar buenas películas ahorita. No hay nada. ¿Pero qué tal en las plataformas? No, hombre, las series. ¡Para arriba! Están para arriba más que nunca. Ah, cuando hay dificultad para reconciliarnos. Oye, es que las reconciliaciones son bien sabrosas. ¡Ay, no friegues! ¡Qué precio tan alto! Eso desgasta, ¿eh? A mí en lo particular me desgaste mucho, ¿no? Gracias. Gracias por participar. Se supone que todos tenemos nuestro lado claro y lado oscuro, el lado amable o el lado no tan amable, por no decir agresivo. ¿Es fácil convivir contigo? A ver, ¿sumas en la vida de los demás? ¿La gente se alegra al verte o no toda la gente se alegra al verte? Tres preguntas matonas con el que inicio este programa. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. Quédate conmigo porque descubrir el lado amable de la gente que te rodea es todo un arte. Y más si eres vendedor, si te interesa tener un beneficio de alguien, si te gusta alguna persona, si esa persona trabaja contigo y de una manera u otra te conviene tener una buena relación. Claro que no falta quien dice, ¿yo para qué? Si es su bronca, la amargada es ella. Pues sí, pero te quita energía trabajar con gente así, convivir con gente así. Ahora imagínate, descubrir el lado amable de tu hijo, de tu pareja, de tu mamá, de tu suegra. Digo, facilitarte la existencia. Quédate conmigo porque te vamos a decir cómo descubrir el lado amable. Y también cómo sacar tu lado amable. Digo, cualquiera diría, la primera fórmula y la más práctica es la sonrisa y lo sabes. A veces no tenemos ganas de sonreír. Hacer muecas o hacer sonrisas fingidas, pues es mejor que andar con tu carota caída, ¿verdad? Y generalmente te abre más las puertas. Para descubrir tu lado amable, bueno, el tuyo. Ahorita viene Yami Almaguer para decirte, ella como experta en atención a clientes, cómo le hagas para que no te toque un cliente emperrado. Y que le encuentres su lado amable y puedas negociar mejor, puedas tener mejor servicio. Que vuelva el cliente a pesar de que no está tan contento con tu producto. ¿Cómo encontrar el lado amable a los demás? Bueno, el tuyo, tu lado amable es con la sonrisa. Llenas a veces los espacios entre las palabras con una sonrisa y eso. Eso dice, oye, qué agradable persona. Oye, qué amable fue. Y todo porque estaba sonriendo. Claro que si trabajas en una funeraria, pues por favor evita un poquito la sonrisa. Entonces, usa palabras mágicas con gusto para servirte ninguna molestia. Al contrario, no hombre. Eso hace que te veas amable a más no poder y que la gente te quiera comprar. Y si practicas la cortesía, pues con mayor razón. A ver los piropos, cuidadito. Si es un piropo al niño de la señora o del señor, del cliente, y el niño está bonito, qué bonito niño. Pero si el niño no está tan bonito, Joel, pues no puede. ¿La mamá sabe? O sea, o sea. ¿Sabe o se hace? Pues es que para cualquier padre nuestros hijos son los más bonitos. Pero, seamos sinceros, ¿verdad? Se ve diferente. Ay, qué hermosa la niñita. Y la niñita con una cara que no se aguanta. Deja tú. Es que nadie tiene la culpa de la cara que nace, sino la cara que hace. Ah. Y si la niña, pues está. ¿Por qué pusiste ese efecto? No, pues ven raritos. No entendí yo, ¿eh? Bueno, eso es importante. Gracias por ponerse en contacto con un servidor. Claro que las llamadas anónimas se reciben también. No quiere decir su nombre, mi amigo. ¿Qué me quieres preguntar, amigo? ¿Cómo estás, doctor? Primero, nada, muchas gracias por recibir mi llamada. Al contrario, gracias a ti por estar escuchando el programa. Ok. Yo he visto su segmento y vi uno muy interesante que, perdonad, estar con la persona. Pero dejarse de la persona, disculpe. Entonces, aún amándola, ¿no? Entonces, mi caso es que yo amo mucho a esta persona. La persona me dejó a mí. Y ella me hizo sentir como la culpa de que era por mi culpa que me está dejando. Y yo, días después, he descubierto que ella me fue infiel. Entonces, ¿qué debo hacer si todavía amo a esta persona? Ay, amigo. Primero que nada, yo sé que el corazón a veces nos quiere convencer de cosas que la razón no quiere entender. Y, sin embargo, aquí lo que necesitamos es poner la balanza en la razón. Hacer la lista, primero que nada. Obviamente, te mintió. Te hizo sentir culpable de algo que ella ya estaba fraguando. Y vamos a decir las cosas como son. Esa relación, pues, no creo que sea nueva. Entonces, ella ya tenía una relación. ¿Cómo le hago? Pues, mejor lo hago sentir culpable a él para yo sentirme libre y poder hacer lo que yo quiera. O sea, ¿de veras vale la pena amar a una persona así, amigo querido? Tú dime, ¿vale la pena amar a alguien así y tener a mi lado a alguien así? ¿Te mereces eso? No, yo siento que no. Esa es la lógica. Esa es la razón. Obviamente, vas a vivir un duelo porque la sigues amando. Porque la quisieras tener a tu lado. Porque eres capaz hasta de perdonarla. ¿Sí o no? Sí, correcto. Claro, porque es demasiado tu amor. Pero ella no tiene planes contigo. Aquí hay las situaciones que a fuerza ni los zapatos entran. Dos, no puedo obligar a nadie que me ame. Tres, ella ya empezó una relación y por lo visto está muy contenta. Cuatro, yo no puedo por ningún motivo, tú no puedes por ningún motivo ya meterte en esa relación porque terminó. Ella terminó contigo. Yo quisiera que el día de hoy empezaras tu proceso de duelo. Que llores lo que tengas que llorar. Que aprendas la lección que tengas que aprender. Y que recuerdes que para cualquier persona, cualquiera que viva una decepción de este tipo, lo bueno siempre está por venir siempre y cuando lo tengas en tu mente. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. No andes rogando, mijo. Porque también tenemos dignidad. Los hombres tenemos nuestra dignidad como para andarle rogando a alguien que sin deberla ni temerla nos mandó al diablo y que anda muy contentita. Así es que es buen momento para que la recuerdes contenta. Ya cuando pase tu duelo, mándale bendiciones y verás que más rápido sales de esto. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. ¡Ánimo! Amigo. Muchas gracias. Gracias por llamarme. Gracias, gracias. Gracias. Para toda la gente que quiera ponerse en contacto conmigo, hay un WhatsApp. Tú me mandas el WhatsApp y nos comunicamos. Más 52, 81-28-610-170. Y puede ser anónimo, pero tienes que decir tu nombre. ¿Qué le hubieras dicho, Joel? ¿Tú te pondrías a rogarle a alguien que te cambió por otra? No. Pues a lo mejor los primeros días sí. Le rogabas. Ay, doctor, pues. Hijo. Poquito. Yo dando consejos aquí, mira. No, no se crea. Y repito mi frase, si doy consejos no es porque sepa mucho, es porque también la he regado mucho por no decir que también... Claro, voy a una pausa, no te vayas, estás en el placer de vivir. Y viene... ¿Quién viene ahorita a platicarnos sobre? Yami Almaguer. Oye, cuando tienes que tratar con alguien y no le encuentras su lado amable, ¿cómo se lo saco? El lado amable, claro. Después de esta pausa. ¿Será verdaderamente cierto que todos tenemos un lado amable? Hay gente que se batalla mucho para encontrárselo. Y cuando le preguntas, ¿por qué eres así? Es que tú no sabes todo lo que he vivido. Claro, tiene su historia. Yami Almaguer, autora del libro que se llama Customer Service vs Customer Experience. Un libro muy vendido que habla sobre la importancia de cautivar al cliente. Te doy la bienvenida por el placer de vivir por tercera ocasión, querida Yami. A ver, ¿todos tenemos el lado amable? Todos tenemos un lado amable, sí. Hasta el más canijo y la más canija de todos tiene su lado amable. Sí. ¿Y por qué se esconde, Yami? A ver, explícame. Porque hay gente que tú conoces y yo conozco que dices, oye, ¿qué es esta amargura? Es correcto. Todos tenemos el lado amable porque así nacimos. Es la naturaleza del ser humano. Claro que tenemos nuestro carácter y dentro de nuestras vivencias durante toda nuestra vida. Va siendo que nuestro carácter y nuestro temperamento sobre todo vaya cambiando. Pero ese lado amable ahí está. Bien escondido a veces, pero ahí está. ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo encontrarlo? Para quienes están batallando por todo lo que han vivido, por el dolor que tienen, por el duelo que están viviendo. Porque de repente cuando vivimos una crisis batallamos un poquito para que esa amabilidad florezca. Totalmente. Y te voy a compartir unos tips. ¿Cómo descubrir el lado amable de las personas que te rodean, de tus clientes, si tienes algún negocio, un establecimiento? Y primero es ser empático con las personas, lo cual se escucha muy fácil, se escucha muy trillado. Pero realmente y tenemos como definición el ser amable, digo perdón, el ser empático cuando dicen ponte en los zapatos de los demás. Y no es fácil. No, César, porque si tú no has vivido lo que la otra persona está viviendo, ¿cómo puedes ponerte en los zapatos de la otra persona? Entonces, aunque yo no haya vivido lo que tú has vivido, el ser empático es si tú estás triste, yo me pongo triste. Nada más para acompañarte en esa situación. Si andas alegre, me alegro contigo. Por supuesto, por eso. Si andas alegre, me alegro contigo porque soy empático. Es como un espejo, ¿no? O sea, intento imaginarme. Empatía es imaginar que es lo que sientes. Totalmente. Es imaginarme. Porque no puedes estar en sus zapatos. No, si no lo has vivido, no puedes estar en tus zapatos, pero te acompaño en tus sentimientos. Estoy contigo. Y luego viene la otra palabra en donde también nos confundimos mucho, que es la solidaridad. Porque empatía y solidaridad no es lo mismo. Empatía es nada más me pongo en tono contigo y cuando soy solidario es la acción o el acto de hacer algo para ayudarte. Entonces es que viene la solidaridad. Que es la expresión del amor más grande. O sea, estoy contigo y ¿qué puedo hacer para que estés mejor? Exactamente. Esa segunda estrategia para poder encontrar el lado amable en los demás. ¿Vamos bien? Sí, totalmente. Normalmente cuando atendemos a un cliente, viene un cliente y le decimos, pues lo comodio nos de entender. Le hablamos normal. Pero si tú tienes establecidos protocolos de comunicación, tú puedes empezar siempre una frase con, cuenta con ello. Claro que sí, con mucho gusto. Y después ya le puedes decir todo lo que le quieras decir, incluso cuando le vas a negar algo porque realmente no lo tienes. Entonces cuenta con ello, desafortunadamente ahorita no lo tengo, pero te lo hago llegar tan pronto como la respuesta que tengas. Y hasta en una queja. Claro, lo entiendo perfectamente. Sí. Pero, y agregas, pues este producto no lo puedo recibir por algo, pero lo entiendo perfectamente y entiendo su malestar. Ahí está el protocolo. Totalmente. Y este protocolo, apúntalo, escríbelo y tenlo ahí cerca de ti para que te acostumbres a usarlo todos los días. Porque si nada más ahorita lo agarramos, ah, un buen tip, mañana se me va a olvidar. Claro, lo que no se practica no se convierte en hábito. Tercero. Tercero, ya que estás siendo amable con la persona, ahí viene la parte de la acción, la llamada a la acción. Ofrécele siempre alternativas de solución. ¿Cómo te puedo ayudar? Si estamos hablando de un negocio y yo no tengo lo que me estás pidiendo, bueno, no tengo esto, pero tengo esto otro. Y si estamos hablando de la vida personal es, te ofrezco estas alternativas de solución. Por ejemplo, oye, ¿me puedes cuidar a mis niños? Porque voy a tener que salir. Oye, ¿sabes qué? No puedo. Por lo que sea. ¿Qué fue eso? Pues Joel, que pone sus efectos. O sea, es que cuando le piden... Hablé de un tema. Claro, cuando le piden que cuide a los sobrinos, pues no creas, por eso le... ¿Ves? Dicen, hombre... Ya entendí, dije algo fuerte. Yo no soy el de los efectos aquí, es el señor Joel Garza. Me asusté, Joel. O sea, no te los puedo cuidar hoy, pero con mucho gusto, este... Damos alternativas de solución. Mira, no voy a estar en mi casa, pero voy a ir a esta parte, pero me los puedo llevar. Ah, ok. Doble sonido, Joel. Ahí salió peor. O sea, dale alternativa. Oye, qué agradable se ve la gente. La gente que... Vas a un establecimiento y no venden el libro que yo quiero. Oiga, no lo tengo yo, pero sé que lo tiene la librería tal. ¡Qué bien te ves! ¿Qué es? Ah, no sabría decirle, caballero. No sabría decirle. Oiga, no sé a dónde lo puedo conseguir. No. Oye, o si eso te dedicas, hombre. No seas arrastrada, arrastrado. ¿Estás de acuerdo? Estás diciendo mis palabras, pero no las puedo decir. Tú diles, hombre. No, al cabo aquí le ponen efectos. Oye, es que sí, es lo que... ¿Qué otra? ¿Cuál última? Una última recomendación. Bueno, esta última que acabas de decir de la alternativa, no lo tengo, pero lo puedes encontrar en... Es un acto de solidaridad hacia tu cliente, por ejemplo. Y eso, César, se va a convertir en una venta. Claro. Alza la siguiente vez. Porque ahorita hablábamos al principio de somos solidarios por naturaleza. Y no me vas a dejar mentir que cuando alguien te regala algo, te ayuda. No, ya te hiciste deuda, deuda. Y quieres volver tú también a regalarle algo. Ella es ya mi almaguera experta en Customer Experience. Tengo que decirlo porque verdaderamente sabe, sabe el arte de tratar al cliente. Quieres contactarla. Tienes broncas en relación con... Oyes, que se me están yendo los clientes. Pues es por el mal servicio. ¿Para qué no hacemos locos? Totalmente. Totalmente se te pueden ir por el mal servicio. Hay gente que vende las cosas más caras, pero con buen servicio y la gente la tiene. Totalmente, porque se alegran de verte. Claro. Cuando llegas. Mira, y véndete tú. Capaz de... Es que estás de acuerdo conmigo, Yami. Véndete tú. Oh, a ver, no está él, pero estoy yo. ¿En qué le puedo ayudar? Busca a Yami Almaguer. Dile dónde te encuentran la gente en Facebook. Me encuentran en cx.customerexperience. En Facebook y en Instagram. Cx Customer Experience. Ahí te encuentras y también en Instagram. Cx.customerexperience. Gracias, Yami, por venir. Y le recomiendo su libro, Customer Services vs. Customer Experience. Gracias por estar hoy en el placer de vivir. Muchísimas gracias, encantada. Una pausa, ahorita volvemos. Cx.customerexperience.com. 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 Claro que sufrimos, pero a fuerzas. Ni los zapatos entran. Claro, pues no entran los zapatos, pero ¿cómo quieres obligar? Ahí va otro señor que también está sufriendo de mal de amores. ¿Quién? Pues escucha, más 52. A ver, si me quieres preguntar algo, en cualquier parte de aquí de Estados Unidos, tú nada más mandas una nota de voz en mi WhatsApp. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. 170 al final. Y yo te contesto. Te contestamos con, a veces escrito, o lo ponemos en el programa, como lo ponemos a este santo varón, que le está llorando a una mujer, pero con un pequeño problemita. ¿Quieres saber cuál es? Mira, escucha, escucha, escucha. Hola doctor, le hablo porque quiero su consejo. ¿Qué puedo hacer para sacarme de la cabeza de una mujer que amo, pero no quiere lo mismo que yo? Y no sé cómo dejarla ir, doctor. Me duele, pero sé que es lo mejor para mí, la verdad. No sé qué hacer con tanto sentimiento que tengo por ella, doctor. Pero me parece que a ella no le importa, la verdad. Pues sí, el problemita es que ella no siente lo mismo. Pues nada más tú lo quieres, papi, tú la quieres, papito, pero ella tiene otros intereses. A ver, aquí lo importante es, a ver, es lo mejor para mí. Yo sé que es lo mejor para mí. ¿Cómo sabes? A ver, ¿eres psíquico? A ver, se te apareció San Francisco, Jesucristo, la Virgen, ni te dijo, ella es lo mejor para ti, vaya tras ella. No, mi rey, tú no sabes. Yo conozco mucha gente que creyó que esa novia que tenía, ese novio que tenía era lo mejor que iba a encontrar en la vida y se encontró algo mucho mejor al paso del tiempo. Vive tu duelo, llora tu pena, sé que la amas mucho, la quieres mucho, pero tampoco andes de rogón. Dile por última vez qué es lo que sientes y checa su reacción. Si no hay reacción, no quiere nada contigo y búsquele por otro lado. Y ya, deja que la vida te sorprenda. ¿Pero se va a andar de rogón? Ay, no, gracias, paso, yo paso. Espero que esta recomendación te sirva. Y ya nos vamos, como siempre, feliz de compartir contigo aquí en los Estados Unidos por el placer de vivir. ¿Quieres inscribirte a la certificación El Arte de Hablar en Público en Línea? Conviértete en conferencista, capacitador, es el mejor vendedor. Aprende a hablar más fluido con los mejores coaches y con un servidor. Yo te asesoro, es En Línea. Y te quieres inscribir, está en preventa. ¿Cómo te puedes inscribir? Manda un correo a tallerenlinea.com. Es mi siguiente seminario. La certificación En Línea, el arte de hablar en público. Conviértete en conferencista. Da seminarios a través de redes sociales. También da seminarios presenciales. Se empieza a reactivar la economía. Y es momento de que pienses, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? TallerenLínea, arroba, cesarlozano.com. Ándale, manda un correo ahorita para que te inscribas. Cupo Limitado. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno. Y dejado en el pasado lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días. Así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz. Aprende a vivir una vida plena y a vivir feliz. Comparte el enlace. O búscanos en las redes sociales como arroba DR César Lozano. Y te doy las gracias por compartir conmigo estos minutos para mejorar tu vida. Aquí en el podcast de Por el Placer de Vivir.